Hola, hola, buenos días, buenos días, son las 8 de la mañana Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Toma 2 Bueno, son las 8 de la mañana y lo primero que hago es bajar a sacar a todos los perros Esto es un desorden, amigos, miren esto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, oye, no tenéis Hay un insecto ahí, raro Voy a mostrarles algunas plantitas que tengo acá en el patio Mientras estas dos entraron aquí a jugar Voy a llamar a Boomer porque no sé qué se hizo Siempre es lo mismo, se va como por allá atrás Boomer, ¿qué estás haciendo? Entra Luego de sacar a todos los perritos me voy a la cocina entonces a hacer el desayuno Así que vamos a ver qué hay para hoy Bueno, amigos, como se me acabó el gas Voy a resolver con dimsum que, bueno, es muy popular aquí en Panamá Es casi una tradición, amigos Normalmente yo cocino esto los domingos que siempre lo tenemos nosotros como tradición de comerlo los domingos en los desayunos Pero para resolverlo lo voy a hacer hoy Vamos a poner esto, ya tengo aquí la olla con agua Y vamos entonces a ponerla a hervir Voy poniendo los jampados Ok, yo les pongo un poquito de este papelito de cera Para que no se me queden pegados Ahora voy con los siumais Que estos son mis favoritos Sé que serían dos para Javi de estos y tres No sé si se llenará él con eso Voy a poner otros más por si acaso Ok, mientras se está haciendo el desayuno Me gusta venir acá al patio un ratito A simplemente relajarme Ok, normalmente yo me despierto primero que Javi Así que ahorita que ya el desayuno está listo Voy a llamarlo para que baje Amor El desayuno ya está listo Voy ¿Tú haces el café, amor? ¿Cómo cocina el té? Híselo el siumais Bueno, ahora es momento de que Javi haga el café Y hoy yo quiero un té Él se va a hacer un café Así que vamos a ver el proceso Bueno amigos, es momento de desayunar Terminamos de desayunar En verdad fue poquito Antes de que dijeran Uff, ustedes se llenan con eso La verdad que fue un poco Pequeña la porción Porque ya no quedaba mucho Ok, desayuno check Perros check Todo check abajo Así que voy subiendo para bañarme Obvio, ustedes no van a ver esta parte Así que Bueno chicos, ya me bañé Así que voy a listarme aquí Y ahora que están aquí viéndome Estoy grabando este vlog Con la EOS Rebel SL3 Y lo que me gusta de esta es que tiene la pantalla abatible Obviamente Para ver todo lo que estoy grabando y demás O sea, normalmente me arreglo bastante rápido Yo pues no me demoro un montón Y sobre todo porque hay veces que se me come el tiempo Y entonces tengo que hacer otras cosas Ahorita, creo que a las 10 y media Voy a hacer stream Creo que estoy un poquito como contra el tiempo Bloqueador solar Aunque no voy a salir Pero como yo tengo que grabar bastantes cosas La luz siempre pues Afecta igual Normalmente me maquillo Súper básico Ustedes lo han visto en las redes sociales Me gusta mucho el cat eye este Y simplemente eso Mi tattoo liner De Kat Von D Que es el que me gusta Ya se me acabó Y compré uno en apuro Compré este No sé qué tal este Ok, yo me hago una línea aquí Y trato de que no sea Disque súper Gruesa la línea Y normalmente Nada más me la hago hasta aquí Bueno, esto no es un tutorial de maquillaje Pero A veces me preguntan Que cómo me la hago Y pues me la hago así Ese es cuando Pues me hago las cosas así Bien basiquitas Bien rapiditas No me gusta usar base La verdad que Es algo que no No me gusta mucho Pero bueno A veces me pongo Porque tengo que Grabar ciertas cositas Sorry Yo sé que estoy haciendo Puros pasos En desorden Pero Simplemente estoy aquí en casa Algo rapidito Y que pues me funciona a mí La semana pasada Tuve que salir Porque Ya mis maquillajes Algunos Que los que uso normalmente Como el Que les dije El tattoo liner De Kat Von D Entre otros Se me acabaron Entonces Tuve que salir De urgencia Salí a la farmacia Y compré ciertas cositas Ahí para resolver Estoy usando este blush Que yo les había hecho Un unboxing En mi canal Es un blush de Mulan De la colección de Mulan Y este es el que estoy usando Últimamente Porque es así como bronceadito Y de verdad que me gusta Mucho el color pues Este rimel También lo compré En la farmacia Como les dije Este es el maquillaje Que me estoy haciendo Todos los días Ahora en casa Bueno Que siempre Casi siempre me lo hago En verdad Porque me gusta Que sea súper natural Súper así Ya ven que me pongo Simplemente como toquecitos Y ya Y pues así es que Me siento cómoda Y me gusta Así que bueno Voy a ponerme este perfume Es uno de mis favoritos Es el Halloween Y desde el colegio Es uno de mis favoritos De toda la vida Listo Y ahora sí Bueno Voy a cambiarme Y ponerme ropa Bueno amigos Ya me vestí Un leggings adidas Con este top adidas Así que de verdad Que estoy súper súper cómoda A mí me encanta vestirme así Bueno amigos Ya estoy lista Para hacer stream Hoy voy a hacer temprano Los que no saben Yo hago stream en Twitch En twitch.tv Slash dianamonster Todos los días En horarios de 10 de la mañana A 12 de mediodía Y en la noche De 8 y media A 10 de la noche Por ahí A veces 12 1 de la mañana Dependiendo del día Pero bueno Hoy voy a hacer temprano Porque unas amigas Me invitaron a jugar Un poquito de Warzone Que ellas también Estaban haciendo stream Así que Voy a conectarme Aquí está mi Discord La gente En el Discord Si no eres parte De la comunidad De los Monsters Tienes que unirte Está buenísima Estoy seteando Todo Para Empezar Hey Que sopa Hola Hola gente Bueno Estamos aquí En directo Voy a estar jugando Un ratito Warzone Así que espero Que estén súper bien Ahí está la gente Activa en el chat Amigos Muy bien Amigos Terminamos Stream Ahorita mismo Es la 1 y 25 De la tarde Ahora lo que voy a hacer Es que Voy a hacer el almuerzo Así que Nos vemos Ahorita en la cocina Aquí estoy abriendo Un aguacate Está el aguacatito Así que voy a hacer esto Y les voy a mostrar Ahorita que Vamos entonces a almorzar Bueno chicos Aquí Hice la comida Sin gas Lo que hice fue El salmón Lo puse En la Freidora de aire Esto es una cosa Que recalenté Que es como Una especie De arroz Pero con textura De pasta Primera vez Que la compré Y estaba buena Y lo recalenté Y acá Puse un aguacate Con tomate No necesitamos el gas Así que resolví Con esto A mí me gusta mucho El queso Y entonces Ese arroz Con textura De pasta Primera vez Que lo compro Está bueno Y me gustó Como ayer lo probé Me gustó Tirarle queso Parmesano Y pues a mí Me gusta mucho El queso O sea Yo creo que Nunca es suficiente Una buena cantidad De queso Tú quieres Chicos Son las 4 de la tarde Y lo que voy a hacer Ahorita Es que voy a aprovechar La tardecita Para practicar Un poquito de piano Yo normalmente Agarro una hora Al día Ya sea de piano O de ukelele Me pongo a practicar Tipo en la noche Pero va a depender Si hago stream O no Entonces ahí voy variando Así que hoy Lo que voy a hacer Es que voy a aprovechar La tardecita Ya que terminé De hacer mis cosas Un poco temprano Y pues aprovechar El día Así que voy a practicar Un poquito De piano Love is so confused Do 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 Bueno amigos, ya son las 6 y 55 Así que voy a bajar para cenar Que bueno, como yo hice el almuerzo y el desayuno Normalmente a veces nosotros de vez en cuando nos turnamos Y pues a veces Javi me ayuda a cocinar Así que hoy dije, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar Así que nos salvamos amigos Así que bueno, vamos a bajar y vamos a comer Bueno chicos, vamos a cenar Nos vamos a sentar ahí en el sillón un rato Para ver un poquito de Netflix Y cenar Javi hizo unas hamburguesitas Bueno chicos, gracias a todos los que me acompañaron En este día, en este vlog que les grabé a ustedes Yo en mis historias les había puesto a ustedes Si querían un vlog De algunas cositas que yo hacía Pues en el día O si querían preguntas y respuestas Y ustedes decidieron el vlog Así que gracias a todos los que me acompañaron En la parte de abajo les voy a dejar los detalles Con la cámara que me estuve grabando Y espero que hayan disfrutado de este día Gracias de verdad por acompañarme Y también comentenme ahí en los comentarios Si quisieran, quisiera más videos como este Así que bueno chicos, yo me despido de ustedes Los amo muchísimo Y gracias por acompañarme Chao